La selección de fútbol de Egipto afronta en Rusia 2018, su tercer mundial. Es una de las fundadoras de la Confederación Africana de Fútbol. A Egipto se la conoce también como la Reina de África. Fue la primera en ganar la primera Copa África de Naciones que se empezó a disputar en 1957. Con siete Copas de África es la que sostenta el récord de Copas de África conquistadas. Los títulos los consiguió en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010. Entre 1958 y 1961 fue denominada Selección de Fútbol de la República Árabe Unida producto de su fusión con Siria, este nombre fue ocupado incluso hasta 1970, aún después de que Siria rechazara la Unión. Egipto participó por primera vez en el primer torneo de la Copa Africana de Naciones en 1957. En la final se enfrentaron a Etiopía, a la que golearon por 4-0. En su segunda participación en la Copa Africana de Naciones en 1959, Egipto volvió a ser campeón. Como en el torneo anterior en 1957, derrotando tanto a Etiopía como a Sudán. En el torneo continental africano de 1986, Egipto fue el anfitrión del torneo, y se llevó su tercer título derrotando en la final a Camerún en la tanda de penaltis. Se ha clasificado en tres ocasiones para una Copa Mundial. En 1934, en 1990 y para la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia. Egipto ha sido uno de los pioneros del fútbol africano. Fue el primer país africano en clasificarse para una Copa del Mundo y perdió ante Hungría por 4-2 en su primer y único partido en 1934. Solo anotaron un gol en la Copa Mundial de 1990, anotado por Magdi Abdelgani, para dar a los egipcios su primera puntos del torneo. El 8 de octubre de 2017, después de 28 años de ausencia, Egipto se clasificó de manera dramática para la Copa Mundial de la FIFA 2018, después de una victoria por 2-1 sobre el Congo. Los dos goles fueron anotados por Mohamed Salah, con el segundo gol en un dramático penalti de último minuto. La estrella del club para el Mundial de Rusia, es sin duda Mohamed Salah. Juega como extremo en el Liverpool, y es un constante peligro con su desborde, velocidad y capacidad de marcar. Gracias a sus cinco tantos en las clasificatorias, Egipto está en el Mundial. El técnico argentino Héctor Cape, ex-entrenador del Valencia que le llevó a disputar dos finales de la Champions, es el entrenador encargado de que Egipto pueda hacer un buen papel en este Mundial. Ha confeccionado un equipo duro y luchador, y no va a ser fácil poder derrotarlo al conjunto egipcio. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.